Bueno, estamos acá en la casa de Santi y nos acabamos de levantar Y bueno, hoy Santi va a rapear Ya que estaba cantando ayer y le digo Estamos haciendo botellas chan y le digo ¿Por qué no rapeas que hace mucho y me dice Bueno, dale, vamos a probar Pero hoy no va a cantar algo así como Michael ni nada de eso Hoy va a cantar supuestamente una canción de Pokémon Y bueno, empezamos Soy yo, soy un hino de Pueblo Paleta Vengo con Pikachu a atrapar Pokémon legendarios Ok, yo soy un chico, quiero ir a atrapar A unos Pokémon que no encuentro ya, ya No sé dónde encontrarlos Cuidado, ahí está, el Charmandeño Cuidado Nadie Oh my God Un legendario, qué adicción No tengo el Pokibola, voy a ir A sacarme de las pelotas Ese ¡Cracco! Pero tienes que rapear, Santi Ganar visitas No me gusta Eso no es porcaría ¿Qué no te gusta? Eh, tiró la cámara Atrevido ¿Por qué no quieres rapear? No me sale nada No, 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 no No, no, no Ganar visitas Deja de tocar el pito ¿Qué asco? No me gusta Callate, no me estoy tocando el pito ¿Qué asco? ¡Cracias! Privantate, Mattio, vení ¡Vamos!